¿Cómo estás Rodrigo? Bien, mirá, primeramente en que empiecen el año de la mejor manera, si bien estamos cerrando este 2018, que mejor que arrancar el 2019 arriba de tu cero kilómetro. La verdad que hoy estamos en un momento en el cual tenemos muchas promociones para que la gente pueda acceder a su vehículo de una manera fácil, segura, sencilla y por sobre todo transparente, ¿no? Le comentamos a la gente que está en la casa, que por ahí no tiene un recibo de sueldo, no tiene garantes, no tiene un título propietario. Hoy solamente con el documento puede acceder a su cero kilómetro. Directamente de fábrica, pagando una cuota súper económica, desde 180 pesos por día, 200 pesos, dependiendo el vehículo. Y tiene diferentes sistemas de financiación en el cual puede retirar el vehículo con algún anticipo, sin anticipo, con algún auto usado. La realidad de esto es que lo que más queremos es que la gente no esté pagando uno, dos, tres, cuatro años y no pueda retirar el auto, sino que esté pagando por un vehículo que tenga, que esté utilizando y bueno, que lo esté disfrutando por sobre todo. ¿Plan Nacional es la mejor financiación? Hoy en día sí, la verdad que contamos con una tasa de interés muy directamente tasa cero, ¿sí? La fábrica te va a financiar el auto y no vas a pagar ni un peso de interés, siempre terminás devolviendo lo que sale del auto. Por ahí, a diferencia de una financiación bancaria, donde tenés un interés de un 50, 60, 70%, hoy es lo más conveniente. Y también porque no se piden montos desorbitantes para poder retirar el auto. Sabemos que por ahí en muchas marcas, para el momento del retiro, te piden 150.000, 200, 300.000 pesos. Nosotros creemos que si la gente contaría con ese capital, por lo menos tendría un auto usado. Así que lo ideal es que se acerquen. Estamos acá en Avenida Victorica 1103, sin ningún compromiso, a tomar un café, a mirar las unidades y que puedan arrancar este 2019 arriba de su cero kilómetro. ¿Guardar la plata en el colchón se desvaloriza y no hay manera de recuperar? Ya no sirve más. Como decimos nosotros, hoy vas al kiosco y compras un paquete de cigarrillo y una gaseosa y ya tenés la plata de la cuota ahí. Viste que uno dice, bueno, voy a esperar y después compro. Pero la realidad es que los autos siguen subiendo y, como decís vos, se desvaloriza. Cuando vas con la plata que tenías a comprar, ya no te alcanza. Lo ideal es que puedas pagar una cuota súper económica, que elijas el auto que te gusta y que lo puedas retirar hasta sin anticipo, ¿sí? Justamente, y algo que me parece clave, lo que mencionás, digo, el auto no se desvaloriza, digo, a lo que se deprecia el peso. No, no, al contrario, siempre vas subiendo, te vas capitalizando. Por eso viste que siempre te dicen que cuando tenés plata o tenés que construir o comprar un vehículo que nunca perdés. Y la verdad que hoy en día, por ahí la gente piensa que la situación del país no es la mejor, pero sin embargo uno sale a la calle y ve vehículos cero kilómetros por todos lados y uno se pregunta, ¿cómo hizo esa gente? ¿Cómo hizo el almacenero en la esquina de tu casa? ¿Cómo hizo la maestra en el colegio? Bueno, hoy simplemente tenés que dar ese pasito, acercarte, elegir el peguillot que más te guste y, bueno, que lo empieces a disfrutar con la familia. Reiterame entonces dirección y horarios. Avenida Victorica, 1103. Estamos desde las 8 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde. Pueden pasar en cualquier día, preguntan por nosotros, por el plan nacional y, bueno, se pueden asesorar con cualquiera de los vehículos que más le guste. Y ya lo último que te digo, ya hoy el auto es una herramienta de trabajo más. Tenemos mucha gente que se acerca por este nuevo sistema que hay con Uber, con remises o mucha gente que por ahí necesita un vehículo utilitario como la camioneta Partner. Ya es una herramienta de trabajo más que la cuota se puede ir pagando sola. ¡Gracias!